La plataforma comercial de entretenimiento Netflix es exitosa por sus servicios, películas, series y documentales. En esta ocasión decidieron apostarle a los videojuegos y este martes lanzaron su primer videojuego llamado Flix Arcade, que cuenta con personajes de sus series originales como Narcos, Orange is the New Black, Stranger Things y Marco Polo. Las series mencionadas son las que más audiencia tuvieron y todavía la tienen. Pablo Escobar, Piper Chapman, Marco Polo y Mike Wheeler son los cuatro personajes que se pueden escoger en el arcade. Cada protagonista tendrá que superar obstáculos y coger energía suficiente para derrotar a los diferentes villanos, según el universo de la serie correspondiente que se haya elegido. El videojuego es ideal para quienes son devoradores de series y amantes del corredor infinito, o más conocido como Endless Runner, que es el género en el que se inscribe esta propuesta del gigante del streaming, conocido como Netflix a nivel mundial. Reportó para Desde la U, Alpine Landires.